Hola, muy buenas a todos, estamos hoy en un nuevo vídeo de Multicode Clásico, hoy en Black Ops 2. Vamos a jugar Punto Caliente en Green. Hoy me he dado por este mapa porque, al menos cuando estoy grabando, es el último mapa que han puesto en Black Ops 4. Gratis al menos, no como WMD. Que lo metieron de pago en el Black Ops Pass. Así que bueno, contra eso no tengo nada en contra. Pensaba que se era liado, la verdad. Por eso no le he disparado. Y bueno, la verdad que es un mapa bastante guay, que en Black Ops 2 era parte del primer DLC. Así que hubiese tenido más sentido meter este mapa en el Black Ops Pass que no WMD. Pero claro, no tiene sentido ninguno porque una vez ya has pagado por él, normalmente la gente que pago ya en su momento es la que se compra siempre los Season Pass o el Black Ops Pass como este año. Entonces, lo que he dicho siempre, los mapas tendrían que ser todos nuevos. Ya que son 12 y son menos de los que hay siempre en los DLCs, pues ya meter todos nuevos. Pero en fin, vamos a disfrutar de este mapa en su juego original. Que lo he dicho, es bastante guay el mapa. Con el parque de skate alrededor. Vamos a tirar el AGR ahí fuera. Y a ver si me saco el UV, salía. Creo que están viniendo, voy a decir, por las escaleras estas de la derecha, pero no. No, mejor que no recargue. Vale, han rajado a ese. Y aquí nos hacemos la doble, me quedan poco malos perros. Algo que tampoco me gusta que nada trea, pero eso ya es cuestión personal. Es que no me dan nunca una bomba ADN o algo por rachas altas. Ya sea eso, la MOAB. Demo de Warfare 3. Demo de Warfare 2, no sé cómo se llamaba, creo que era... Igual puede ser. Treyarch simplemente hace sus rachas chetadas siempre y ya está. Porque anda que no están rotos los perros, los cazadores. Que si te lo sacas una vez ya es la de, pues nada, a encadenar. En fin. A ver si matan a ese, que lo tienen rodeado entre varios. Aparte de los perros. Bueno, tenemos el punto caliente ahí. Vamos a tirar... La GR allí mismo. Creo que se podían tener dos, si no me equivoco. Ahora lo vamos a ver. A ver, aparece este... Y el otro continúa en el mapa, sí. Se pueden tener dos. Pues nada, la chetada. Con perros y dos AGR, ¿cómo no me voy a sacar más rachas? Bueno, y al menos en Black Ops 2, podías matar bastante rápido con bazocas. A los AGRs y a rachas. Pero Black Ops 4, es que al Cerbero y... O al Cerberus. Le metes como... Yo que sé, 10 bazocazos sin exagerar. Y no muere. Vale, me ha bajado este. Vamos a continuar. Con este punto caliente. No quedan muchos puntos. Vamos a hacerlo más entretenido. No voy a abundar. Lo que queda de partida. Ya que la PDW... Oye, matarlo, cabrones. La PDW va muy bien de cadera. No sé si me ve el punto caliente, porque esto está siendo... Es que no vienen. No, no vienen por el lado que no mino. Es que la PDW doble incluso sin mirar a ser... Está rotisima. ¡Venga! Quiero ver cómo me ha dado. Vamos a atrayar, claro que sí. A través del muro. Vale, a ver si cubrimos bien este y terminamos ya la partida. Igual, si no terminamos hoy, ha sido un poco rápida. Pero bueno, espero que os haya gustado igual, como siempre. Lo interesante no es que dure un montón, sino que sea frenética, ¿no? Y yo creo que frenética lo es. Siempre intento que lo sea. Este va con el cuchillo. Vale, ese que marcaba ahí viene por el otro lado. De hecho, nos han cogido el punto, no sé cómo. No sé si hay otro aquí, ¿no? Vale. Han conseguido un punto al final. Me cuidaba con ese arma. El chalado del SR. SRM? No, era SMR, creo. Si no me equivoco, vamos. Vamos a meternos por aquí, que no lo habíamos hecho aún. Mira, lo de los calotitis de Treyarch, que desaparecen las balas, porque siempre son los Black Ops. Gran de Treyarche, con su detección de daño. Luego que sí, se lo curran mucho. Y que en Black Ops 4 hacen lo de las balas y siguen desapareciendo igualmente, que es como... ¿Vosotros qué hacéis? Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Ya sabéis que podéis dejar likes así. Suscribiros si aún no lo estáis para no perderos próximos vídeos. Y sobre todo, dadle a la campanita para no perderos próximos vídeos. Cuando os vaya subiendo y que Youtube os avise. Hasta la próxima.